¡Hola a todos! Espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy VII. Y ya está, aunque os parezca increíble, hoy no tengo nada más que decir. Continuamos el edificio Shinra, me callo y ya está. Vamos a subir de piso, tenemos ya la velocidad por 3 puestas, así que... Últimamente lo estoy haciendo bien, eh. Noto que voy más rápido en el juego. Venga va, piso número 65. Vale, este cofre no se puede abrir, bloqueado. Entonces lo que hay que hacer es... Como veis está lleno de cofres de esta zona. Hay que abrir esta de aquí, la que hay abajo. Entonces tenemos piezas Midgard. Entonces aquí dentro tenemos que colocar las piezas. Pero no sé dónde exactamente. Por aquí, Midgard. Nació de la energía Mako, que fue chupada de la tierra. Bueno, ya dije al principio del juego que más que chupada yo diría o drenada o absorbida. Pero chupada suena muy, muy raro. Un modelo de la ciudad. Cuando termine la construcción del sector 6 quedará completo el deseo de Shinra. Yo preferiría el deseo de Shinra quedará completo. Porque así al revés, no... un poco raro. Por eso debió de apoderarse de Aerys. Sí, pero yo no quiero esto, hay que poner las piezas. Un modelo de Midgard. Faltan piezas del modelo. Pon las piezas Midgard. Perfecto, parece como si algo se abriera. Vale, entonces lo que hay que hacer ahora es salir de aquí. Ahora hay que abrir todas las cajas. Piezas Midgard. Bueno, esa no podemos. ¿Esta podemos? No. Eh, no, esta tampoco, no. Ay, que hay enemigos. ¿Hay enemigos? No lo sabía. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Martillo? Eso no es un martillo. Ah, sí. Tiene un martillo en la mano. Pero... Martillo, yo qué sé. Ay, que atacó... ¿Por qué atacó mi compañero? Ah, que se ha confundido el Barret. Venga, va. Vale, perfecto. Está debilitado ya. No sabía que había enemigos aquí en esta zona, la verdad. Vale, subimos por aquí. Bloqueado. No, pues... Reparamos un poco la nave. Vale, es que hay que ir uno por uno. Madre mía. A ver, por aquí. Por las piezas de Midgard, vale. Entonces, cogemos esta de aquí, la otra de aquí. Piezas Midgard. Vale, entramos por aquí. Podemos... Esta es... Esta, vale. Parece como si algo se abriera. Se van abriendo los cofres uno a uno. Cogemos esta de aquí. Creo que lo importante es el primer cofre. Los demás ya pueden ser el orden que quieras. Falta las piezas de Midgard. Vale. Quedan dos. El enemigo. A ver, no creo que haga falta. Pero como truco, si habéis usado mucha magia cura con Tifa. Y queréis seguir curando. Podéis quitarle la materia a Tifa y ponerse la Barret, por ejemplo, para que siga curando. Vale, es un truco... Un consejo un poco tonto, pero bueno, ahí está. Vale. Piezas Midgard. ¿Esto qué es? Danza Espada. Que es ahora un movimiento del Pokémon. Danza Espada. Que monstruo más raro, ¿no? Y qué flojo, por cierto. Pensaba que sería mucho más duro. Vale, solo queda uno. Que supongo que es este de aquí. Tarjeta 66. Tarjeta 66. Pero que... Pero no hemos reconstruido... No lo hemos reconstruido del todo. Bueno, de igual. Tenemos lo que queríamos, que era la tarjeta 66. Así que vamos a subir. Tarjeta 66, como mi nombre... Ah. Eh, ¿y esa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quién es? Uf, estoy harta de cargar con todos estos archivos. Aunque tengo la oportunidad de conocer un montón de tipos. Supongo que son las ventajas de ser una secretaria. Un montón de... De chicos. En el caso de que se refiere a chicos. Si no, un montón de gente. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es... Ir aquí arriba a la izquierda. Y viene aquí donde sale la flecha. Es que la flecha es un poco trampas, eh. ¿Despejar? ¿Qué es despejar? Tirar de la cadena. ¿Despejar? No sé cómo se dice en inglés. Pero despejar es rarísimo. En inglés pone flush. Una de las traducciones de flush es tirar. Supongo que se refiere a tirar de la cadena. No despejar. Lo de despejar no lo entiendo. Porque tiene otra traducción. Que es ruborizarse. Y también hay otra que es descarga. Y ninguna me encaja con despejar. O sea, no lo entiendo. Bueno, igual. Trepamos. Vamos a trepar. Y ahí, venga. Ahí el club del mono. Parece el del Final Fantasy IX. Que ahí sí que es como un mono. Porque tiene esta cola. Caray. Vaya un montón de tipos trajeados. Vaya un montón. Diría que esta expresión no está mal. Pero a mí no me gusta nada. Pero bueno. No lo sé si está mal o no. Yo no lo usaría nunca. Por mi manera de hablar. No, no, no. Ni de escribir. Vamos. Tenemos la estimación de daños del sector 7. Considerando que las fábricas ya se hallaban terminadas y el total de las inversiones. Se calcula que el daño asciende aproximadamente a 10 millones de gil. Yo durante... Yo siempre lo he llamado giles y gil. Pero en este juego lo voy a llamar así. En los otros Final Fantasy no. Pero en este sí. El coste estimado para la reconstrucción del sector 7 es... No vamos a reconstruir. Oh, el presidente Shinra que malvado. ¿Qué? Vamos a dejar al sector 7 como está. Y comenzar con el plan Neomitkar. ¿Entonces los ancianos? La tierra prometida será muy pronto nuestra. Quiero que incrementéis las tarifas de Mako en un 15% en todas las zonas. ¿Subida de tarifas? ¿Subida de tarifas? No, no. Palmer. ¿Subida de tarifas? ¿Subida de tarifas? Tralalá. Y por favor. Incluya nuestro programa espacial en el presupuesto. RIV. ¿O RIVI? ¿O... Me van a dar los RIV? Y escarlata se repartirán dos ingresos extra producidos por la subida de tarifas. Vaya, hombre. Vamos, que el Palmer no recibe nada. Qué mal rollo me da el Palmer. Mira, 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 mira. Que está partido en dos. El pobrecillo. Señor, si eleva las tarifas, la población perderá la confianza. Está bien. Nuestros ignorantes ciudadanos no perderán la confianza. Confiarán en Shinra SA incluso más. Más que está bien hubiese puesto... No te preocupes. Supongo que en inglés dirá It's ok. Que sí. Que It's ok es... Está bien. Pero en este contexto también se puede decir... No te preocupes. Ja, ja, ja. Se parte el culo. Después de todo, somos nosotros quienes salvamos el sector 7 de Avalancha. Ese sucio y un insulto. Vamos a decir cabrón. Ese sucio cabrón. Por decir algo muy flojo, ¿eh? Porque se me han ocurrido otras cosas, pero mucho más fuertes. Ojo, ¿qué tal la chica? ¿Ojo es el nombre de una persona? Sí, ojo es el nombre de una persona. ¿Ojo es un nombre de persona? Bueno, como que tiene una H. Ya no es ojo del ojo de la cara. Pero no sé, me suena un poco raro. Entonces dice, como ejemplar, resulta inferior a la madre. Todavía sigo con el proceso de comparación con su madre, Ifalna. Esa coma a sobra, la que hay antes de Ifalna. Pero, por el momento, la diferencia es del 18%. ¿Cuánto tiempo durará el examen? Probablemente 120 años. Es prácticamente imposible concluir en el transcurso de nuestras vidas. O de la vida del ejemplar, dicho sea de paso. Vamos, que va a morir antes de realizar los experimentos con Aeris. Ojo, ¿es un hombre o una mujer? No sé. Por ese motivo estamos considerando su reproducción. Para crear un ser que resistiera nuestra investigación durante largo tiempo. Y respecto a la tierra prometida, ¿no estorbarán nuestros planes? ¿No estorbarán nuestros planes? ¿No estorbarán? Claro, es que ahí hay una inconcluencia de número. Ahí debería de poner, no estorbarán. Porque son planes, son... Es plural. Eso es lo que necesito planear. La madre es resistente, pero también tiene sus puntos débiles. ¿Cómo se ríe? Con esto concluye nuestra reunión. Hoy no se ha visto. Algo apesta. ¡Uy, la escarlata! Que avistada es. Claro, es la única mujer. Las mujeres tienen un sexo sentido... Y son más inteligentes que los hombres, por norma general. Están hablando de Aeris, ¿verdad? No lo sé. Probablemente. Bueno, yo he dado por supuesto que hablaban de Aeris, ¿eh? Antes. Pero bueno, seguramente hablen de Aeris. Como ya he dicho ya 80 veces, este juego no lo he jugado anteriormente. Salvo hace muchísimo, pero ni jugaba yo, ni leía ni nada. Así que no me sé la historia del juego. Solo sé cierta cosa que no voy a contar por si alguien no lo sabe. Pero vamos, que a estas alturas yo creo que sabrá todo el mundo, pero por si acaso no lo digo. Sigámosles. Sigámosles. Ahora hay que irse de aquí. Se va a marcha atrás. Y ahora hay que... Ahora hay que subir el piso, ¿no? No, hay que seguir a ese. Al ojo. ¿Ojo? Hay que irse de piso. Sube de piso. Vale, pues le seguimos. Al piso 67. No, al piso 67. del 66 al que estábamos ahora nada, vemos como Ojo pues sigue su camino me acuerdo de él ese tipo, Ojo se halla a cargo, es que no me acostumbro al nombre se halla a cargo del departamento científico de Shinra, Cloud, ¿no lo conoces? es la primera vez que le he visto que lo he visto en persona así pues, ese es su aspecto ya está, pensaba que diría algo más os lo digo ya porque no creo que me ponga a buscar enemigos en esta planta hay enemigos aleatorios y hay dos que te pueden dar objetos buenos uno es polillas cortantes que puedes robarle aro de carbono una armadura bastante buena y los soldados tercera que no sé cómo se ha traducido eso pero vaya nombre más raro tienen un arma para Cloud que se llama borde duro que a lo visto para estas alturas del juego pues es bastante buena también os digo que todo lo que tenga que ver con robar a enemigos comunes o jefes o lo que sea requiere tiempo y ya os dije que no iba a invertir mucho tiempo en este juego así que yo lo dejo dicho pero voy a avanzar la historia también decir que si robáis más de un borde duro que es el arma de Cloud que nos da el soldado tercero te lo puedes vender en las tiendas por 750 gil que ahora mismo en el momento en el que estamos en la historia pues es bastante importante puedes conseguir muchos giles con eso nos estamos acercando a un jefe hay que ir para la parte izquierda donde hay una especie de laboratorio vale, aquí mira cómo se esconde Cloud pero si el flequillo ese lo ve uno que está fuera del edificio Fichindra lo está viendo ese flequillo ¿es este el ejemplar de hoy? sí, comenzamos de inmediato llévalo al nivel superior mi preciado ejemplar creo que sé quién es pero no se ve lo ponen ahí en la imagen cortada para que no puedas ver bien quién es ¿y el científico loco este? ¡claro! y no lo ha visto cuando se ha girado al Cloud no lo ha visto claro que sí sí, era quien yo creía ¿preciado ejemplar? ¿van a utilizarlo para un experimento biológico? Génova uy, historia, eh, historia ¿esto lo hemos visto antes? no cuidado Cloud ¿qué le pasa? el Génova el Génova de Sephiroth así que la han traído aquí Cloud sé fuerte ¿lo has visto? ¿visto qué? se está moviendo ¿está todavía vivo? ¿dónde se haya su maldita vamos a decir cabeza todo este asunto es estúpido sigamos adelante madre mía no se preocupa para nada, eh vamos hacia arriba y recogemos aquí había un punto de guardado si lo sé en el vídeo anterior os guardo aquí que tampoco era tanto y conseguimos la materia envenenar vale, toca jefe voy a personalizar los personajes añade elemento materia alarma o armadura ¿esto puede ser elemental? que lo conseguimos en el vídeo anterior y no sabía lo que era y no lo he buscado sinceramente lo que es a lo mejor es que por ejemplo si pones elemental y por ejemplo fuego y están enlazados los dos y si lo pones al arma lo que haces es que cada vez que atacas con el arma con Claude por ejemplo hace efecto fuego y también si lo pones en armadura recibes menos fuego puede ser pero como este juego no te explica una mierda pues no lo sé vale, hemos quitado todas las materias de todos porque vamos a a organizarlo bien ahora hay que elegir porque ahora vamos a estar contra un jefe ahora vamos a ir a luchar con Claude seguro pero hay que escoger Tifa o Barret si escogemos a Tifa baja dos puntos la afinidad con Tifa y si elegimos a Barret sube dos puntos la afinidad con Barret así que vamos a escoger a Barret ponemos con Claude ay espérate magia no con Claude podemos poner ya cuánta magia no hielo y todos con Barret le podemos poner fuego fuego y todos con Claude le podemos poner recuperar estaba buscando la palabra curar voy a poner el sentido a poner algo y con Barret le podemos poner robar y cubrir va porque como va a curar Claude puede cubrir al revés espérate al revés un momento vale esto es una cosa que quería deciros si le damos a la izquierda si vamos a comprobar podemos poner magia por ejemplo y se ven las magias que tenemos tenemos sentir bueno te pone lo que es arriba elemental vale pero si le damos a organizar si podemos organizar se organizan las las materias automáticamente si podemos eliminar basura supongo que es tirarlo tirarlo eliminar todo supongo que será eliminar todo lo que hay equipado en Claude y si le damos a intercambiar podemos intercambiar diferentes materias entre los personajes aunque no esté en nuestro equipo entonces lo que podemos hacer es como me he equivocado pues le pasamos todo Barret a Tifa y ya está básicamente ya está me he equivocado porque hay que escoger a Tifa otra cosa bueno vamos a continuar la historia y os digo continuamos venimos aquí al montacargas este ¿por qué fuego y hielo? os preguntaréis porque este enemigo tiene resistencia al rayo entonces es mejor usar magias de hielo y fuego vale pues vamos hacia allí ahora se pueden hablar a Eris a Eris ah así se llama ¿qué queréis? venimos a recuperar a Eris marginados en inglés pone outsiders que más que marginados significa forasteros que no es lo mismo debería haberlo notado antes hay tantas cosas frívolas en este mundo ¿me vas a matar? creo que no deberías este equipo es extremadamente delicado sin mí ¿quién podría manejarlo? ¡oh! ¡exacto! te recomiendo que lo medites con lógica antes de realizar cualquier movimiento precipitado y ahora trae el ejemplar por a Eris Sample Sample es prueba o sea es como muestra Cloud ¡socorro! ahí no han abierto la exclamación ¿qué creéis que está deshaciendo? ayudando a una especie en peligro de extinción ambas se hallan al borde de la extinción si no les echo una mano todos estos animales van a desaparecer ¿animales? pero es terrible Eris es un ser humano pagarás por esto Barret ¿es que nunca puedes arreglarte las asolas? ¡bualala! en inglés pone Can you do anything que sería ¿no puedes hacer algo? no no esa pedazo de frase rara que ha dicho Cloud basta ya ¡atrás! ¡detente! ¡buah! ha roto la la cápsula ¿pero qué estás haciendo? ¡oh! mis preciados ejemplares ¡oh! el perro ¡qué mala leche! ahora es nuestra ocasión para conseguir a Eris gracias Cloud uy sal de ahí Cloud ¿Claude pasa algo? el ascensor se está moviendo este no es un ejemplar ordinario es un ejemplar extremadamente fiero es bastante sólido os ayudaré ¿ha hablado? ¿es bastante sólido el qué? es bastante fuerte o bastante duro no sé no me acuerdo qué ha dicho ahora pero bastante fuerte bastante duro ¿ha hablado? hablaré tanto como usted desee luego señorita vale 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 más que hostia no sé cómo está escrito esto luego hablaré tanto como usted desee señorita mejor eso está muy forzado como está ahí en el juego nos ocuparemos de ese monstruo que alguien se lleve a Eris a un sitio seguro lo que he dicho antes si le damos a Tifa confío en ti baja en 2 la afinidad con Tifa y si le damos a Barret y si le damos a Barret y si le damos a Barret cuídala aumenta en 2 la afinidad con Barret no entiendo muy bien por qué estos cambios de afinidad pero bueno le damos a Barret cuídala para que nos suba la afinidad con Barret ¿cómo te llamas? ojo me ha denominado Red 13 un nombre que no significa nada para mí puedes llamarme como Teplavka vale aquí tenemos el quinto personaje del juego del Final Fantasy 7 vamos a dejar como está no vamos a cambiar nada seleccionar vamos vale tenemos jefe vamos a quitar la velocidad por si acaso jefe muestra H uff que no me más raro y este muestra uy rarísimo rarísimo magia fuego a todos perfecto magia fuego pero si le acabo de dar ya no magia y hielo a todos vale vale bien ah que Red X también tiene la magia y hielo a todos me están creando veneno vale si es que tiene fuego todos también fuego le podemos hacer fuego al pues a estos hay que quitarse lo más rápido posible magia fuego vale este mismo magia cura hay que curar uy le están reventando a Cloud vale hemos quitado uno hemos matado a otro y ahora va el otro en teoría magia fuego este tiene 1000 de vida creo magia reanimadora creo que solo puede usar esta magia 3 veces así que bueno tiene su límite magia primero matamos a los pequeñitos y después matamos al grande hay que vigilar los PM pero bueno Red Red XIII por lo que veo tiene mucho magia reanimadora cura a Tifa cura a Tifa anda bueno poco a poco va a ir cayendo vale uno está debilitado ya o muerto cura mucho pero no me fío a que baje más la habilidad o sea la vida la verdad no me quiero arriesgar no sé cuánto le hemos quitado ya al jefe pero bueno 1000 puntos de vida no es mucho vale hacemos magia este cura cura a Cloud bueno a ver si hubiese sabido antes que me iba a quedar con con Tifa lo hubiese puesto a Tifa me gusta más que la Tifa cure más que Cloud que tiene más fuerza la verdad pero bueno cura a Red X si venga vamos a hacer que Tifa y Red vayan usando magias de ataque mientras Cloud cura y ya está vale ha dejado de curar ha reanimado ya a tres compañeros bueno esos bichos pequeños ha reanimado a tres entonces ya no puede reanimar a más creo eh a lo mejor ahora reanima no lo sé ahora mismo vale solo queda el jefe algo que le quitamos una magia 120 esto cae rápido voy a hacer velocidad respiración que es ah vale eso es lo de vale voy a hacerlo rápido porque esto ahorra todo darle a la misma opción hasta que caiga que no tardará mucho oh he hecho el límite este este límite bueno no sé si lo he hecho bien pero bueno vale muerto perfecto no es muy complicado es un jefe bastante fácil tranquilizante talismán oh a Eris ¿te encuentras bien? ella aparece bien en varios sentidos yo lo de en muchos sentidos no lo entiendo yo también tengo el derecho a elegir no me gustan los seres de dos piernas madre mía es el perro delicado a mi en realidad tampoco los humanos dan asco ¿qué eres tú? una pregunta justificada pero difícil de contestar yo soy lo que puedes ver debes formularte muchas preguntas pero marchémonos de aquí primero yo iré delante Claude así pues vinisteis a rescatarme vinisteis madre de dios eso se dice vinisteis no vinisteis que es lo que pone ahí me disculpo por lo que sucedió antes solo actuaba para pillar desprevenido a ojo una vez rescatada Eris no necesitamos seguir en este edificio así que volemos de aquí volemos vayámonos de aquí mejor si marchamos los cinco juntos nos reconocerán dividámonos en dos grupos pulsa ahí para acceder al menú pulsa B para cambiar bando vamos a darle a la B aquí dependiendo de qué personajes escojamos sube la afinidad todos los personajes que estén en nuestro equipo subirá en dos la afinidad entonces cogemos a Barret y lo quitamos por Tifa y así sube Barret en dos y Red 13 no afecta en nada porque Red 13 no podemos tener una cita con Red 13 así que solo subiría dos a Barret y ya está entonces podemos ir al menú y cambiar la materia como he dicho antes vamos aquí este es de materia ya tiene sentir fuego y todos bueno solo lo vamos a dejar aquí y a Barret se lo intercambiamos por Tifa como hemos hecho antes pero al revés no ya está vámonos ya hemos terminado nos vemos luego estaremos esperando en el ascensor de la planta 66 sabéis que ese número me gusta mucho nos iremos primero nos reuniremos en el ascensor de la planta 66 pero ya lo acabo de decir podemos obtener de aquí dentro habilidad enemiga que esto es para la magia azul del juego que es eso tantas estrellas madre de dios ahora nos vamos para la izquierda y aquí tenemos hierbas que es eso confusión a enemigos y no pone nada más confusión a enemigos podría poner inflige confusión a enemigos o algo así pero puesto así un poco raro vale subimos por esta escalera vale vale es aquí quita de en medio hostia venimos aquí poción recibida y poción si hablamos con este tío dice no por favor no me mates solo hice lo que ojo me ordenó para demostrarlo toma esa tarjeta haría algo así si fuese el enemigo vale nos da la tarjeta 68 a cambio de su vida como ha bajado por ahí y antes porque no he podido da igual no lo entiendo y luego a la derecha es muy complicado es muy raro algunas partes del juego este la verdad aquí hay las dos pociones no sé para qué quiero tantas pero bueno y nada venimos por aquí vale seguimos por aquí y ¿qué hay que hacer ahora? habrá que bajar las escaleras hasta el piso 66 que es el piso maestro lo sabéis porque es el nombre que tiene mi mi cuenta entonces venimos a los ascensores oh ¿y quién es? ¿eh? ¿qué es esto? hombre más que qué es esto es ¿quién eres? es un tal ruda ¿puedes pulsar arriba por favor? ¿turcos? debe ser una trampa debió ser realmente emocionante para ti ¿disfrutaste? ¡oh! estamos aquí otra vez donde está el mal el malvado presidente Shinra ¿todos lo habéis comprendido? ¿el qué? ¿dónde está Eris? ¿otra vez la han perdido? ¿pero en qué momento la han perdido? no lo entiendo ¿dónde está Eris? en lugar seguro en un lugar seguro es la única sobreviviente de los ancianos pero no ha dicho que era su madre y que ya no era ¿no lo sabéis? se llamaban a sí mismos los Cetra y vivieron hace millares de años ahora no son más que una página olvidada en la historia Cetra la muchacha ¿es una sobreviviente de los Cetra? parece que Red13 sabe algo los Cetra y los ancianos nos mostraron nos mostraron el camino hasta la Tierra Prometida tengo grandes esperanzas en ella ¿la Tierra Prometida es algo más que una leyenda? aún así es demasiado atractivo para no ir en su búsqueda después de así una coma se dice que la Tierra Prometida es muy fértil si la Tierra es fértil entonces ¿qué será de Mako? ¡Precisamente! por eso saqueamos el dinero el reactor de Mako es necesario la abundancia de Mako simplemente brotará no entiendo esta frase ni en inglés lo siento allí es donde construiremos Neomidgar la nueva gloria de Shinra cabrón déjate de sueños oh todavía no te has enterado en estos días lo único que necesitas para realizar tus sueños es dinero y poder bien con esto concluimos nuestra reunión venga apartados de su camino mira bien el turco aquí aguarda tengo que decirte bastantes cosas y lo echa si necesitas algo más habla con mi secretaria oh que va de sobrado el tío vale estamos en las celdas aquí hay otro cambio de afinidad pero es algo diferente si le damos con Tifa dice podemos salir si le decimos déjamelo a mi sube un punto la afinidad con Tifa y si le damos es un poco difícil bajamos uno la afinidad con Tifa entonces le damos a es un poco difícil dice no te rindas vale hemos bajado un punto la afinidad con Tifa pero si volvemos a hablar con Tifa te sale otra vez es la pregunta entonces podemos subir y bajar la afinidad de Tifa como queramos va de un punto en un punto ahora le damos ahora es un poco difícil y bajamos otro punto no le doy más hemos bajado dos es suficiente y decir una cosa las afinidades pueden ser desde cero puntos hasta 255 como máximo de afinidad lógicamente con esos números tampoco nos interesa tanto pero bueno ahí está la información por si la queréis bueno nos acercamos a la puerta dice me pregunto como le va y hay diferentes personas aquí hay que darle a los tres tal o temprano al primero que le deis le aumenta tres puntos la afinidad al segundo le sube uno y al tercero no hay cambios pues para favorecer a Barret le podemos poner primero a Barret y le sube tres a Barret dice ¿eh? Aeris es una anciana con dos n's y su nombre verdadero es Cetra los ancianos saben donde se halla la tierra prometida y Shinra está buscando esa tierra prometida solo oigo ¿pero qué les pasa esta parte con los acentos? están muchísimos acentos mal puestos solo he oído es que a lo mejor querían poner eso he oído porque oigo no está bien puesto solo he oído historias de la tierra prometida y no sé si existe en realidad ¿y eso es bueno? Shinra cree que la tierra prometida sea ella repleta de energía Mako lo que significa que si los Shinra llegan allí volverán a extraer toda la energía de Mako y la tierra se marchitará el planeta se debilitará no los puedo dejar solos estoy reclutando nuevos miembros yo Tifa Cloud y Aeris también y respecto a ti y se sienta eres tan intensamente aburrido vale nos hacemos otra vez a la puerta ¿o qué hacemos? sí como no queremos aumentar la afinidad con Aeris pues le damos a Red 13 que no afecta en nada su afinidad abuelo tiene un abuelo el Red 13 ¿abuelo? jajaja ¿abuelo? jajaja no sé ¿de qué se ríe? no sé si Red 13 es listo se pregunta lo mismo que yo no sé qué resulta tan divertido nada jaja pues nada le parecerá algo divertido no lo sé y me pregunto cómo le va a Aeris es el último y no cambia la afinidad Claude ¿estás ahí? Aeris ¿estás a salvo? sí estoy bien sabía que Claude vendría a buscarme pero si está hablando con él yo aquí hubiese puesto sabía que vendrías a buscarme o lo está pensando pero no creo eh soy tu guardaespaldas ¿no es cierto? el acuerdo era por una sola vez ¿verdad? oh ya lo entiendo el que entiendes espero que no entiendas el porqué de tantos puntos porque no tiene ningún sentido ¿tifa? o tifa es que tifa tifa tú también estás ahí yo el primer tifa lo hubiese puesto dentro de las interrogaciones más que los tres puntos que no aportan absolutamente nada al cuadro de diálogo hubiese puesto tifa dentro en plan ¿tifa? tifa tú también estás ahí ¿no? mejor es que si no no entiendo mucho disculpa espérate que se pone celoso o sea celosa ¿sabes Aeris? tengo una pregunta que hacerte ¿cuál? ¿existe realmente la tierra prometida? no lo sé todo lo que sé los Zeta nacieron del planeta habla con el planeta y averígualo y averígualo ¿qué cojo? y averígualo y averígualo es que ni siquiera aunque la palabra fuese averígualo eso está bien acentuado porque termina en vocal y una plana una palabra plana nunca se acentúa si termina en vocal bueno a excepción de la palabra solo pero porque son acentos diacríticos eso es otra cosa averígualo acento en la I y entonces los Cetras regresarán a la tierra prometida una tierra que promete la felicidad suprema ¿qué significa eso? pero junto ¿eh? no le da tiempo a respirar ¿qué significa eso? aparte de las palabras no lo sé hablar con el planeta esto hace un rato que lo ha dicho Cloud se ha quedado con esa frase en la cabeza ¿y qué es lo que dice el planeta? está repleto de gente y ruido por eso no puedo entender con claridad lo que dicen ¿lo escuchas ahora? yo yo solamente lo escuché en la iglesia de los suburbios madre dijo que Midgar había dejado de estar a salvo esa es mi auténtica madre aquí por ejemplo después del primer yo sí que irían tres puntos ¿no? en plan yo solamente lo escuché en la iglesia ¿no? creo yo algún día saldré de Midgar hablaré con el planeta y encontraré mi tierra prometida eso es lo que decía mi madre creí que dejaría de escuchar su voz al crecer sin embargo sin embargo ¿qué? ¿ya está? ¿y se para ahí? vale pues salimos ¿no? ¿qué hay que hacer ahora? vamos a dormir un rato si, dormimos un rato anda ¿y qué va a dormir en el suelo? bueno claro es que si no ¿por qué han encarcelado a Tifa y a Cloud juntos? no lo entiendo vale salimos de la celda dice la puerta está abierta ¿cuándo se ha abierto? y salimos dejando a todos ahí durmiendo vemos que ese soldado está ahí no sé si está muerto o fuera de combate no lo sabemos ¿qué sucedió? vale va pues pero a ver ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que hablar con Tifa o qué? Tifa despierta vale vale ¿por qué se levanta así la Tifa? qué manera más rara de levantarse ¿qué es lo que ocurre? algo pasa miremos fuera me pregunto me pregunto ¿qué ha ocurrido? sí eso nos preguntamos todos Tifa debería llevar la llave encima vamos Tifa recoge a Eris yo iré a ayudar o sea iré a ayudar a Barret y a los otros falta un espacio ahí claramente vale pues venga va Barret Red 13 no sé no voy a llamarle más tres Red 13 lo llamaré Red y ya está algo anda mal ¿cómo has podido entrar? ¿por qué está la puerta abierta? madre mía así que han salido rápido ¿no? ¿y por quién se puede entrar? ¿qué va? ¿qué demonios está pasando? ¿pero queréis dejar de preguntar todo el rato lo mismo? ya le han preguntado tres personas distintas ningún ser humano podría haber hecho algo así madre mía entonces ¿quién ha sido? yo iré delante vale pues seguimos yo arreglaré esto un poco así que vosotros seguid adelante y no os dejéis atrapar por Shinra después de poco una coma ¿no? sí yo creo que sí venga va pero dejadme pasar ¿qué demonios está pasando? no yo tampoco sé qué está pasando ah vale que tengo que hablar que no me había visto pensaba que estaban fuera de la celda ¿por qué se han quedado dentro? vamos sigamos a Red si es lo que quería vale ahí hay un punto de guardado vale 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 vamos a guardar dentro de poco a ver hay que seguir hay que ir al piso mira están todos muertos están todos muertos mira hola cuánta sangre ¿no? este Red ¿quiénes son estos? y por qué aguja ah no esa es la habilidad vale vale a la sanadora no hombre eh a policía párgida no sé qué significa eso uso el límite es que no voy a poner defensa es que el límite es tontería nada lo paso rápido voy a cortar este combate tiene pinta de ser un poco largo ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿suicida? ¿cómo? ah bueno un kamikaze ¿no? vale perfecto dos plumajes fénix me ha dado eh cuidado este que hace el ejemplar de Génova parece que subió a la planta superior utilizando el ascensor para los ejemplares es lo que hemos visto antes ¿se ha escapado Génova? pues sí no lo ves que sí vale vamos al montacargas voy a guardar vale continuamos seguimos el rastro de sangre eh a ver que dice como si se dirigiese a un destino arriba veo varias faltas en esta frase varias varios errores más que faltas varios errores pero bueno vamos a dejarlo ahí hay enemigos ¿esto qué es? esto es un portacerebro portacerebro y esto es un cenene no sé lo que es rehusar ¿qué me está haciendo? pero queréis dejar al pobre Claude que no paran atacarle a él ¿quién tiene cura? esta no tiene cura esta tampoco creo que lo tenía Barret la cura o la tenía o la tenía Claude dime que la tenía Claude a Claude no no la ha matado tío ducha piazos no la había visto antes no ¿qué es esto? ¿quién gana? la que me está liando estos estos enemigos todo por no tener cura ¿por qué Aeris no tiene porque se ha muerto? ¿los personajes que mueren pierden el límite? no lo sabía pero ha sido una desgracia ¿estoy por cargar la partida? de hecho estoy continuando pero si no encuentro un punto de guardado antes de la siguiente zona lo dejo en el punto de guardado anterior ahora hay que subir arriba ¿no? a ver sí que hay un punto de guardado aquí madre de dios vale definitivamente voy a continuar pero esta parte la voy a hacer otra vez porque está siendo un desastre que vamos no os podéis ni imaginar mirad fijaos tengo a dos muertos y he gastado un montón de objetos y además porque me he equivocado así que nada lo que haré fuera de cámara es cargar a partir de anterior venir hasta aquí y guardar y ya está no haré no haré nada más pero lo voy a hacer así porque no le he hecho horrible y acabo de guardarlo ahora mismo ha sido en un momento que ha sido horrible porque he guardado ¿no? sí 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 creo que sí 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 he guardado he guardado abajo he guardado en otra ranura por si acaso pasaba algo pues mira me ha servido me ha servido porque más arriba no hay más puntos de guardado ¿no? no creo que aquí se pueden hablar nada nada lo dejamos aquí en el punto de guardado este de aquí así que lo dejamos aquí si te ha gustado el vídeo dale me gusta suscríbete si quieres más vídeos míos si quieres apoyarme y nos vemos en otro vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo